¡Bienvenidos! Y ahora sí, sigue el sabor y la calidad con los auténticos campesinos del Perú. ¡Vamos bailando mi gente! ¡Sigue las canciones que están en tu corazón! Esta canción lleva por título ¡Pobre borrachito! ¡Pobre borrachito! ¡Me llama la gente! ¡Ando tomando pisco y vidito! ¡Pobre borrachito! ¡Me llama la gente! ¡Ando tomando pisco y vidito! Hoy la cervecita cuesta demasiado Los que tienen plata ¡Voy a tomarlo! Hoy la cervecita cuesta demasiado Los que tienen plata ¡Voy a tomarlo! Hoy quiero tomar, quiero beber ¡Voy a esa mujer! ¡Voy a tomar, quiero beber! Hay suerte mala que el pobre borracho trabaja y trabaja y no tiene plata Hay suerte mala que el pobre borracho trabaja y trabaja y no tiene plata En las cantinas gasta su petita, sus pobres hijitos están llorando En las cantinas gasta su dinero, sus pobres hijitos están llorando Música Es la vida del pobre borracho, en las cantinas se pasa la vida Y hay su casa, se ha dado cuenta, sigue pensando en la cervecita Música Música Salud, salud Salud Florencia de Mora Salud, señor al padre Música Música Música